Para mantener el ritmo necesitamos que nuestro organismo asimile todos los nutrientes. Por eso Pascual ha creado Más Vital Prebiótico, el alimento que favorece el crecimiento de tus bícidobacterias y ayuda a equilibrar tu flora intestinal. Porque la inulina, presente en Más Vital Prebiótico, te ayuda a regular tu nivel de colesterol y asimilar mejor el calcio y el magnesio. Dale un giro prebiótico a tu vida con Más Vital Prebiótico, el alimento que ayuda a cuidar tu colon para que te sientas más lleno de vida. Más vital.